Estamos listos para aprender y ganar en tu programa Educa Austin, que nos brinda consejos de los expertos para involucrarnos más en la educación de nuestros hijos y apoyarlos en su camino al éxito estudiantil. Iniciamos esta hora de información y entretenimiento para ti. Hola, ¿qué tal? Es un gusto siempre presentarles Educa Austin en Radio Mujer Internacional 95.1 FM y también en el Canal 22, el canal de televisión del Distrito Escolar Independiente de Austin. Yo soy Norma Garza y le invito a comunicarse con nosotros a través del 512-414-0023, que es mi teléfono directo. También estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Si busca Educa Austin, ahí nos va a encontrar. Y también en la página www.educaostin.org. Hoy hablaremos precisamente de la participación de los papás y en este caso de los señores en las escuelas. Papás, ustedes también pueden unirse. Y como ejemplo, veremos lo que ha hecho la Escuela Berichek. El especialista de apoyo para padres de esa escuela, el señor Frutoso Robledo, estará aquí para platicarnos de esos programas que involucran a los papás en Berichek. También vienen en los estudios de Canal 22, Denise Gockert y Moisés Morales. Ellos son del Departamento de Educación para Adultos del Distrito Escolar de Austin. Y bueno, pues si usted quiere aprender inglés de manera intensiva, ellos nos hablarán de las opciones de clases gratuitas para ustedes. Y si usted quiere perfeccionar su español, también tenemos información para ustedes porque viene a este programa Rosa Dávila, quien nos va a hablar de los programas de español avanzado en el Austin Community College. Y además, Diana Miranda Murillo, quien es responsable de la selección de materiales en español de la Biblioteca Pública de Austin, va a compartirnos sus recomendaciones para asomarnos a una ventana a otros mundos, lo que es literatura para papás, libros que ella nos va a recomendar. Y bueno, pues aquí la tendremos, Diana Miranda Murillo. Vamos a regresar después del corte. No se nos vaya. Esto es Educa Austin. Bienvenida a su programa Educada Austin, Diana Miranda Murillo. ¿Cómo estás hoy? Feliz de estar aquí, como siempre. Y como siempre nos traes la oportunidad de conectarnos con Ventanas a Otros Mundos, ¿verdad? En ese segmento que dedicamos para proporcionar información sobre los libros, recursos, un poquito de todo que ofrece las bibliotecas públicas de Austin. Claro que sí. Como siempre, es un gusto para mí traer alguna novedad. Esta vez les traje un libro de Walter Rizzo que se llama Cuestión de Dignidad, el derecho a decir no. Algo muy difícil para todas nosotras. Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Es muy difícil decir no. Dentro del libro viene una palabra mágica que a mí me cuesta muchísimo, ser asertivo. Ser asertivo es saber identificar ese momento donde las cosas realmente no nos funcionan, donde alguna propuesta que nos hagan realmente no es tan buena para nosotros. La tendencia o lo que hemos aprendido es a decir sí, a pesar de que no vaya a ser una cosa que nos haga crecer, que no vaya a ser una buena decisión. Que nos va a impactar en nuestro tiempo. Exactamente. Puede afectarnos negativamente de mil maneras, pero hemos aprendido a decir sí. Y eso de ser asertivo es una cuestión que debemos aprender nosotros como adultos. Y ojalá podamos transmitir eso a nuestros hijos también, donde no necesariamente tenemos que dar una respuesta de inmediato, sino que podemos tomarnos el tiempo, tomarnos el tiempo para pensar, para meditar un poco y pensar en todas las opciones, en todas las formas en que esta decisión va a impactar nuestra vida. Y a partir de esto es que vamos a decir sí o no. Y este libro de Walter Rizzo nos habla sobre eso, sobre la importancia de tomar un momento, un descanso, observar qué es lo que va a pasar con nuestra vida, cómo alguna decisión nos va a afectar y tomar la decisión adecuada, ser asertivos, que es lo más difícil, creo. Y bueno, te quiero preguntar, Diana, tú que eres responsable de la selección, ¿cómo se da este proceso para elegir los materiales que le pueden interesar, que le pueden servir, que pueden apoyar a nuestra comunidad hispana? Es un reto muy grande. A mí me gusta mucho que la gente me mande sugerencias y lo pueden hacer a través de la página de internet de la biblioteca. O me lo pueden mandar por Facebook, nuestra página de la Biblioteca Pública de Austin en español, en Facebook, lo pueden hacer, porque es la comunidad la que me va a decir qué es lo que tengo que comprar. Y entre más me dicen, más puedo saber cuáles son los temas, cuáles son los gustos de las personas que viven acá en Austin. Porque cada comunidad es diferente. Uno dice, pues me gustaría aprender o quisiera más información sobre. Y existe este recurso en nuestra comunidad que es gratuita, como has mencionado, Norma, y que nos da la oportunidad de conectarnos con, híjole, todo, recursos, un mundo de infinito. Y es algo muy, muy bonito saber que está ubicado en más de 21 lugares. En 21 bibliotecas, ajá, tengo 20 bibliotecas en toda la ciudad. Muy bien. Ojalá nos visiten. Claro que sí, ahí estaremos. Y por lo pronto te agradecemos mucho, Diana Miranda Murillo, haber estado con nosotros en Ventana a Otros Mundos. Y te esperamos en la próxima cita. Con mucho gusto a Frutoso Robledo. Él es especialista de apoyo para padres de la secundaria Berichek. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Encantada de recibirlo por aquí. Y para que nos cuente primero un poco de su vida estudiantil, queriendo conocer un poco más a los invitados. Pues soy de aquí de Austin. Nacido y creado aquí de Austin. Casado 27 años con mi dama. Tres hijos, un nieto. Y vivo aquí en Austin, del sur, en la comunidad de Berichek también. Y fui acá en la escuela de secundaria y toda la high school. Fue un estudiante así básico. Nada así normal. Y aquí estoy para servir a la comunidad de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí. Hablando un poquito de lo que es la participación. Nos ha llamado mucho la atención lo que se hace en Berichek. En lo que es el involucramiento de papás. Y ese es el tema de la entrevista. Antes quisiera que nos diera un panorama de cómo es la secundaria Berichek. Cuáles son sus fortalezas. Los programas que la distinguen. Y el porcentaje de población hispana. Que sabemos está en el sur. Recuérdeme la dirección que es. En el cruce de William Cannon y la calle Primera. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre Berichek. Berichek, de latinos somos más que 80% de latinos. Berichek tenemos, primero somos el AVID School. Reconocido de... Para que nos cuente qué es AVID School. El AVID es un programa que apoya a los alumnos en la preparación para el colegio. Perfecto. Somos hoy reconocidos nacional, ¿verdad? Recibimos ese el año pasado. Y también tenemos el Einstein Juniors, que es un programa que también es académico de avanzadas. Y también tenemos mariachis. Y también va a parte de las otras clases de lectivos que los jóvenes alumnos pueden escoger y tomar. Esto que dice de la preparación del AVID, que es la preparación para la universidad. Me llamaba la atención que en su escuela tienen todos los jueves la posibilidad de usar una camiseta. College Spirit Day, que le llaman. Que podemos usar todas las clases de colegio que a uno de los alumnos le gustan. Claro, que la familia está pensando o es egresado de alguna universidad o alguien de la familia egresó de alguna universidad en Estados Unidos y se compra la camiseta y la van luciendo. Y es una parte importante de la visualización que ellos están teniendo, del orgullo que se va desarrollando de un día ir a la universidad. Exacto, en la esperanza, ya. Claro que sí. Bueno, ahora cuénteme cuáles son las oportunidades que da Berichek a los papás para involucrarse con la escuela. Pues tenemos varios, ¿verdad? Pero además el Bobcats, que le llaman, son Caring Adults Teaming for Success. Son los cats, porque nosotros somos Bobcats. Y es Cariñosos Adultos Juntos para el Éxito, los cats. En ese pueden venir a participar los padres, los madres, abuelos, abuelas, tías, padrinos, y apoiar a sus alumnos, ¿verdad?, para que sepan los niños que aquí está alguien de mi familia apoyándome y que vengan a la escuela cuando hacen algo bien, no nomás cuando están castigados, ¿verdad? Más que toca, para que sepan que alguien cita aquí para apoyarme. ¿Y por qué, señor Robledo, es importante, ahorita que menciona que los papás participen, culturalmente se ha desarrollado un papel como más en la mujer, el encargarse del asunto de la escuela? Sí, en la época de cuando yo también era joven, alumno también, nunca se llamaban los papás, menos que cuando era tiempo de un castigo o disciplinarlos, ¿verdad? Claro. Pero bien, este día de hoy, todos tienen que enfocarnos en nuestros hijos para que sigan adelante, no nada más, ya el tiempo de las madres ya se acabó, no quiere decir que no están invitados, pero también hay que venir los papás. Ya se requiere la participación tanto del papá como de la mamá. Y en esta tendencia y en esta necesidad de que el papá se involucre, fue como se integró esta marcha de un millón de padres, que el Distrito Escolar Independiente de Austin implementó en cinco escuelas, una de ellas Bericheck, y que bueno, se unió a un proyecto nacional, a una iniciativa en todo el país, en 600 ciudades del país, para juntar un millón de papás que fueran a dejar a sus niños a la escuela. Idealmente en esta marcha, el primer día de clases o el segundo día de clases, pero tratando de que sea una costumbre. ¿Es una costumbre en Bericheck ver a los papás dejando a los hijos? Sí, fíjate que sí, no son bastantes, ¿verdad? Son varios que vengan a dejar a sus hijos, los padres en camino cuando van a trabajar, ¿verdad? Pero sí son varios, son varios, no nomás son las madres que vengan, son varios padres que vengan a dejar a sus hijos. Uno de los argumentos que sostiene esta marcha de un millón de padres es lo importante que es la figura paterna en reforzar la confianza del niño. Bueno, usted también además es entrenador de fútbol. Cuéntanos un poquito sobre esta figura masculina, paterna, en el desarrollo de los niños. Pues, así como siempre, además, apoyándolos. Que alguien estar ahí, aunque muchos familiares no tengan un papá, o un abuelo, o alguien así, un hombre en la casa, ¿verdad? Y más que lo que sepan los alumnos, que si nada más, aquí estoy yo. Claro. Aquí estoy yo para apoyarlos con cualquier cosa que puedo. Si yo puedo, ahí está. Que es el papel, además de especialista de apoyo para padres, que es el contacto, el enlace entre los papás y la escuela, como entrenador de fútbol, como mentor, porque esta figura que tenemos en las escuelas del mentor, pues es una guía, una orientación para cualquier duda que tenga el niño. ¿Qué planes hay o qué actividades tiene para este año en cuanto a lo que es el involucramiento de papás? ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo, en Bobcats? En Bobcats, así, vengan a participar, ¿verdad? Vengan a conocer a los maestros. Sí. Pueden hacer otro par de ojos con la seguridad. Claro. Aquí en la escuela. Y más, conocer y apoyar a todos, porque tal vez hay uno que no tiene un padre, va a ver un, Juan tiene su papá hoy, y habla con su mamá, y tal vez un padrino, un tío o alguien puede venir el siguiente día. Claro, claro. Muy importante ese trabajo voluntario que menciona, porque a veces pensamos que ser voluntario es ir nada más a ayudar a la maestra en el salón, y no. Hay muchas actividades que pueden hacer los papás, ser monitores en la cafetería, ese trabajo de patrullaje que dice que es el par de ojos extra para cuidar a nuestros niños, a nuestra comunidad, y pues la invitación está abierta. Sí. Le pedimos para despedirnos, Mr. Robledo, un consejo para nuestra audiencia. Un consejo que los padres siguen enfocados, invocados también con sus hijos, lo que están haciendo y con quién lo están haciendo, más que todo. Y con la comunicación. La comunicación es la llave de todo. Señor Frutoso Robledo, especialista de apoyo para padres en Bericheck, le agradecemos mucho este segmento, esos consejos, esta invitación, para los papás de Bericheck y de todas las escuelas del Distrito, son 129 escuelas. Gracias. Muchísimas gracias. Go Bobcats. Y ahora recibimos con mucho gusto aquí a Denise Gockert y a Moisés Morales del Departamento de Educación para Adultos del Distrito Escolar Independiente de Austin. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí compartiéndonos esta información tan valiosa para toda nuestra audiencia. Pero primero, le quisiera preguntar a Denise Gockert, quien es directora del Departamento de Educación para Adultos, un poquito de su vida estudiantil. Compártanos, queremos conocerla. Pues yo iba a decir todo que sí, yo soy de Austin y tengo mucho tiempo aquí trabajando con estudiantes para ayudarles. Antes yo enseñaba en las escuelas, en el middle school y el high school. Yo enseñé inglés como segundo lenguaje a los niños. Y después yo empecé con los padres. Para mí es muy importante que toda la familia está envuelta en la educación. Dice, literacía de la familia. Y por eso estoy muy feliz para estar aquí para hablar de nuestro programa para los padres de los niños que asisten a las clases en el distrito. Perfecto. Muy bien. Moisés Morales, quien es el coordinador de los programas de inglés para adultos. Cuéntanos un poquito de usted. Pues yo nací en México, entonces mi lengua materna es español. ¿De qué parte de México? Soy de Coahuila, cerca de Piedras Negras. Muy bien. Y me crié aquí en los Estados Unidos. Después de seis años nos vinimos a vivir aquí. Entonces, mis primeros estudios de hecho fueron en los Estados Unidos, no en México. Pero en México yo iba porque me encantaba la escuela. Iba con mi hermano y mi hermana y vivíamos en México rural. Y me sentaba en la ventana a escuchar al maestro y a las clases porque me encantaba mucho seguirlos. Pero vine a empezar mis estudios aquí en los Estados Unidos. En inglés. Y siempre interesado por el español. Siempre. En la escuela también en México. Pues bienvenidos los dos. Y hablemos un poquito del primero, antes de entrar en el tema de las clases, que es muy importante para que todos vayan, por favor, tomando papel y pluma para anotar. Cuéntanos un poquito qué hace el Departamento de Educación para Adultos del Distrito Escolar Independiente de Austin. Estamos hablando del distrito y pensamos en 85 mil estudiantes, de prekínder a preparatoria, en 129 escuelas, pero no relacionamos con educación para adultos. Pues qué importante. Cuéntenos. Pues es que tenemos muchos años dando clases en inglés. Antes también tuvimos clases en como, se llama GED. Ahorita tenemos como asociados que lo hacen. Si ustedes tienen interés pueden llamar también y podemos dar más información de esa. Pero ahora estamos en muchos años, todos los años en clases de inglés para los padres de los estudiantes. También se puede venir a las clases si no tienes niños en las escuelas. Somos para la comunidad de todo el condado aquí que tienen. En este, en este es, nuestra misión es a dar información, pero en inglés, pero también es muy importante que damos información a los padres de cómo es aquí el gobierno, la vida, la cultura, cómo se puede hacer mejor sus niños en la escuela, información sobre los sistemas de los bancos, de las escuelas, también de la salud. Tenemos lecciones en carreras y en qué carreras se interesa a uno y de sus habilidades, cómo se puede mejorar su educación después de nosotros. Estamos aquí para empezar, para gente que sí quiere seguir adelante, podemos dar más información y más ayuda para que se pueda empezar a estudiar más adelante en la educación para una carrera también. Muy bien. Estaremos hablando de clases de inglés con inmersión cultural. Sí. Porque estamos estudiando inglés, aprendiendo o perfeccionando el idioma, mientras estamos también aprendiendo del sistema en Estados Unidos. ¿Es correcto, profesor? Sí, es un poco la vida cívica, ¿no? Que se tiene que llevar uno aquí en los Estados Unidos y como culturalmente es un poco diferente, entonces un poco acostumbrarse a la cultura americana y saber cómo funcionan las cosas aquí en los Estados Unidos para que uno pueda participar más activamente en la comunidad. Muy bien. Estas clases de inglés, es este programa que tiene el Departamento de Educación para Adultos, clases de inglés, además de las de preparación para el diploma, que es el GED que nos comentaba. ¿También esa es una opción o no? No en este momento. No tenemos esa en este momento. Antes lo hicimos. Yo todavía recibo mucha llamada porque antes hace como cinco años, seis años sí había. Pero si alguien llame y podemos dar información. Podemos orientarnos. Sí, sí. Muy bien. Por ahora nos concentramos en las clases de inglés que son gratuitas y se están ofreciendo, estamos empezando el año escolar, por supuesto. Quisiera que nos dieran el detalle de las clases, los horarios para que quienes nos están escuchando o viendo estén tomando nota. Yo voy a hablar un poco general y después yo voy a dejar que Moises lo da más detalles. Perfecto. Ok. Empezamos muy pronto las clases y empezamos con una matriculación de estudiantes. Después tenemos que hacer como una entrevista oral para saber más o menos el nivel de los estudiantes. También damos como un papel en que escriben algo para ver si están listos ya para un examen de saber cómo se escribe o leer la gente. Estamos hablando, perdón la interrupción, estamos hablando de un examen de colocación para saber en qué nivel de inglés estamos. No es para una nota, pero es para saber más o menos en qué nota. En qué grupo pueden. Sí, porque los maestros, claro que tienen que saber más o menos en qué nivel son los estudiantes en las clases para ayudarles mejor. Después de eso, tenemos como unos días de conocer los compañeros de la clase, el maestro y todo eso y empezamos ya a estudiar. Vamos a empezar, este año es el primer año que vamos a estar dando clases más intensivos en principio. Vamos a tener un mes en que queremos que todos asisten las clases cuatro días a la semana. Después de eso, de un mes, ya vamos a estar dando clases tres días a la semana. Queremos eso porque hay mucha investigación que dice que la gente aprende el lenguaje mejor cuando practican todos los días y es más intensivo. Pero sabemos con la vida que todos tienen, no podemos hacer cuatro días todo el año. No más para empezar un poco más fuerte todo el lenguaje. ¿Y el curso cuánto dura en total? Se puede venir a unas personas, el requisito es que cumplan 60 horas de instrucción con nosotros. Muy bien. Porque eso es lo que se necesita para mejorar un nivel. Y después de este tiempo, tiene otro examen oral o entrevista oral. Pero también invitan a la gente para regresar también en primavera. Si ya completas un nivel, todavía puedes venir más para hacer otro nivel en la primavera. Tenemos clases ahora, después tenemos una matriculación un poco en octubre. También vamos a tener matriculaciones en enero o febrero. Muy bien. Y los cursos, profesor, van a estar, estaba leyendo aquí, para dar así la idea de las escuelas, es en Pico, elementary, en la escuela primaria Pico, en Regan, en la secundaria Webb, y en el sur de Austin va a haber en la escuela primaria Pérez, y en la escuela secundaria Berichek. Los horarios, la mayoría son en las tardes. Exacto. Me imagino que es lo más fácil para muchos papás que trabajan. Exacto. Normalmente ofrecemos las clases de seis y media, ocho y media, en todos estos sitios, con la excepción, creo que de web, que es un poco más temprano, siempre porque cierran un poco más temprano las clases. Vamos a publicar toda esta información con todo el detalle en nuestras páginas de Facebook, para que la estén consultando ahí. El tiempo casi nos acaba, pero quisiera que nos dieran un consejo, y antes del consejo, también comentar de las opciones que ofrece el distrito en clases de inglés. Esas clases son en las tardes, y bueno, también tenemos por parte del área de enlaces comunitarios, el programa Maestro en Casa, también en algunas escuelas puede empezar, aunque son clases por las mañanas. Generalmente las mamás, después de dejar a los niños en la escuela, pueden tomar ahí clases de inglés. Hay opciones para que decidan cuál es la mejor, pero en esas que son en las tardes, repitiendo las escuelas, son la primaria Pico, la preparatoria Reagan, la escuela secundaria Webb, la escuela primaria Pérez, y Bericheck, para que estén al pendiente, y chequen nuestra página de Facebook. Les voy a pedir un consejo antes de despedirnos. Sí, te puedo decir algo. Una cosa que, vamos a tener más lugares, ya estamos poniendo mucho más en las mañanas. Muy bien, lo estaremos anunciando en Facebook. Tienen que mirar. Pero mi consejo es que es nunca tarde para empezar a aprender, porque yo no estudié español hasta que yo tenía como 19, 20 años. Muy bien. Y sí, es difícil. Qué mejor prueba. Es muy difícil. Y yo tomé mucho, mucho tiempo, muchas fuerzas para entender, y hablar, y leer, y escribir. Pero nunca es tarde. Y todavía, yo estoy andando a estudiar en la escuela de educación en Texas State, que está en San Marcos. Muy bien. Nunca es tarde. Moisés. Yo nada más decirles que es un proceso largo. No es de un día. No pueden esperar venir y aprender inglés en una semana o un semestre. Es algo que tarda toda la vida. Uno tiene que ir aprendiendo todo el tiempo. Y es importante aprender cuando uno es mayor, porque esto nos mantiene activos y nos ayuda en el futuro para estar sanos también. Claro que sí. Pues, Denise Gokert y Moisés Morales del Departamento de Educación para Adultos del Distrito Escolar de Austin. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Hoy estamos recibiendo en conexión con tu futuro a la profesora Rosa Dávila de Austin Community College, profesora de español. Bienvenida. Mucho gusto. Encantada de tenerla por aquí. Y quisiera que me permitiera comentar una referencia de una investigación reciente que habla de la fuerza del español y de cómo en este país que es de migrantes no solamente de hispanos sino de Europa, muchísimos, el español se sigue fortaleciendo al contrario de otras lenguas que se van perdiendo, el polaco, el alemán, que se van perdiendo con las generaciones. Y encontré una frase en esta investigación de los expertos José Antonio Alonso, Jorge Durán y Rodolfo Gutiérrez. Dicen ellos que la primera generación de migrantes difícilmente aprende el inglés hablando de los migrantes hispanos. La segunda generación difícilmente pierde la lengua materna y la tercera ha empezado a recuperarla. Es esta conciencia esa conciencia que tenemos de que el español es importante y hay que estudiarlo. Entonces, Austin Community College nos está ofreciendo cursos de español avanzado. Tanto que promovemos que hay que aprender inglés pero no hay que perder el español y hay que seguirlo perfeccionando. Cuéntenos. Se tiene que seguir estudiando español aunque uno dice yo sé hablar español, mi familia habla español pero de alguna manera saberlo formalmente, escribirlo, leerlo es la otra parte de la moneda. Mira, te cuento, en Austin Community College en ACC tenemos cursos regulares para español para estudiantes que no hablan español y tenemos cuatro cursos, español 1, español 2, español 3 y 4 pero siempre tuve esa inquietud de que llegaban estudiantes que ya hablaban español a mi clase y se aburrían totalmente. O sea, ellos están enseñando a decir cómo decir mesa y manzana y casa cuando ellos ya tienen un nivel completo de español, ya saben hablar español, han hablado español toda su vida y dije, bueno, tenemos que tener unos cursos para ellos designados totalmente para los hispanohablantes y entonces empezamos a crear estos dos nuevos cursos, español 23-13, español 3 para hispanohablantes donde el estudiante inicia su español en el nivel 3. Eso quiere decir que no tiene que cursar el 1 y el 2, tiene las personas que quieran el crédito para 1 y 2, crédito académico, simplemente toman un examen que está diseñado para hispanohablantes, los pasan y ya están en el nivel 3. O sea, que van a ahorrar tiempo, dinero y sobre todo van a estar en clases con otros hispanohablantes y hablando de cosas que les interesan, aprendiendo la gramática, leerlo mejor, escribirlo mejor y ampliar su vocabulario, pulir su español y la continuación de eso es español 4 para hispanohablantes que ojalá lo podamos dar en la primavera, pero esta clase se está dando por primera vez ahora en el otoño. no hay requisitos para registrarse, pero sí tienen que tener una aprobación de un profesor de ICC que diga, bueno, esta persona sí habla español y puede estar en una clase que se enseña completamente en español y después de recibir la aprobación entran en el curso y si quieren el crédito pueden tomar los exámenes mientras están en la clase, así que en dos semestres pueden recibir crédito de cuatro niveles de español más rápido, más conveniente y no tienen que gastar tanto dinero y es mucho más acelerado para ellos, pero empezamos desde el principio, desde el alfabeto, abecedario, como le quieran llamar, los acentos, la gramática, lecturas, conversaciones en la clase y ya cuando terminan hasta el nivel cuatro ya llevan toda la gramática bien establecida, lo básico, la fundación y de ahí pueden seguir sus carreras en literatura o simplemente entrar en cursos de traducción y de interpretación que también ESICI ofrece o inclusive hacer un bachillerato en Mexican American Studies o estudios México-americanos, de ahí las opciones son infinitas, así que esa es una buena fundación. Y le pedimos un consejo para despedirnos. Bueno, un consejo que yo a todos mis estudiantes que ya saben hablar español es que no lo dejen y sobre todo que se hagan mucho más preparados en el español, que sigan estudiando lo que lean, que no lo dejen de lado porque es una gran herramienta para su futuro y sobre todo para que lo puedan dejar de herencia para sus hijos y que sus hijos también puedan tener los mismos beneficios tanto en la carrera como en lo personal de seguir siendo bilingües. Es muy importante ser bilingües y mucho más en Texas. Nos encanta el consejo. Le agradecemos mucho profesora Rosa Dávila. Gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Hasta aquí llegó la emisión de Educa Austin. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana en este programa que está diseñado 100% para darle información y herramientas que le ayuden a involucrarse de una mejor manera en la vida estudiantil de sus hijos. Está probado que la participación de los papás cuando los papás se sienten responsables y ejercen esta responsabilidad en la educación de sus hijos esto es factor de éxito académico. Nos veremos la próxima semana aquí en Educa Austin. ¡Gracias!